El gobierno de Quintana Roo continuará solo y con recursos propios sus acciones y campañas permanentes de promoción turística, rubro al que el gobierno federal no destinó presupuesto para este 2020. Desde 2019, el presidente de la República desapareció el Consejo de Promoción Turística y encargó a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacerse cargo de la promoción de México y sus destinos a nivel internacional, luego de que los recursos que se utilizaban para dicha tarea provenientes del cobro de derecho de no residente fueran redirigidos a las obras del Tren Maya. Este año, no obstante, que la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá un presupuesto extra de 191 millones de pesos con respecto a 2019, no le asignó ninguna partida al rubro de promoción turística. Desde el año pasado, el gobierno de Quintana Roo decidió sostener con recursos propios el Consejo de Promoción Turística del Estado y en ese sentido, el mismo gobernador Carlos Joaquín ha encabezado acciones y campañas para atraer la inversión extranjera y el turismo a los destinos del Estado, logrando que la entidad se consolide como una de las principales generadoras de empleos a nivel nacional y como el Estado que capta el mayor monto de inversiones en el sector turístico. Estas inversiones sumarán más de 2 mil millones de dólares entre 2019 y 2021. Para mantener e incrementar el flujo de visitantes y la confianza de inversionistas, Carlos Joaquín ha encabezado cinco giras de promoción en el extranjero. Asimismo, bajo su conducción, el Consejo de Promoción Turística Estatal ha desarrollado 116 campañas para el mercado nacional y 206 para la internacional, enfocadas principalmente a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Brasil, Colombia y Argentina, además de diversificarlas en mercados como Australia y Corea. Con estas acciones, Quintana Roo ha mantenido su liderazgo en América Latina recibiendo en los últimos tres años más de 58 millones de visitantes y una derrama económica de casi 40 mil millones de dólares que representa más del 40% de todas las divisas por turismo que entran al país.